Hola, muy buenos días amigos televidentes y radio escuchas del programa Viva Mejor. Estamos aquí hoy día, un día más, con ustedes trayéndoles temas de mucho interés acerca de lo que es la salud. El día de hoy vamos a hablar especialmente del asma bronquial, que es una enfermedad que afecta a grandes y a chicos y sobre todo que se exacerba o se presenta más en las épocas del cambio climático. Y estamos ante la presencia de un cambio de estación, de la estación de frío a la estación de calor y generalmente a veces este cambio en las temperaturas, estamos nosotros afuera con gran cantidad de calor y estamos dentro de la casa, las oficinas con aire acondicionado y ese cambio muchas veces va a generar este tipo de afectación en adultos y en niños, pues siendo mucho más grave en niños y en personas ya de tercera edad. Para esto vamos hoy día a contar con dos grandes especialistas y una de ellas es la doctora Adela Romero López. La doctora Romero es graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil de México, hizo su especialidad en el Hospital de Solca, de neumología, y es presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Tisiología y Enfermedades del Tórax. La doctora Romero tiene su consulta en la clínica Kennedy Alborada. Doctora Romero, muy buenos días y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Doctora Romero, cuénteme, ¿qué es el asma en sí? Para las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, justamente el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, principalmente los bronquios, y se caracteriza por tos, tos, sibilancias que significan esos soniditos, esos chilliditos en el pecho que puede escuchar. Te parecen como que un gato estuviera maullando. Exactamente, eso se llama sibilancias y es una de las características de esta enfermedad. Es tos, sibilancias y falta de aire. La persona se cansa o siente esa opresión en el pecho que no la deja respirar y andan suspirando porque necesitan coger aliento, justamente. La causa es inflamatoria y también alérgica. La mayor parte de las asmas es de componente alérgico. Y claro que el ambiente tiene mucho que ver para activar estos síntomas. La humedad, el polvo, el humo, exactamente, el humo, el polvo casero, principalmente ese polvo que cae las envijas. Eso que está lleno de esos bichitos miliminutos que se llaman ácaros. Exactamente, los ácaros son los causantes de muchas exacerbaciones de asma. He oído también por ahí que las cucarachas, el moho, todas esas cosas pueden desencadenar estas crisis. Desencadenar el humo del cigarrillo, el humo del cigarrillo también. O sea, es nefasto para un asmático fumar, por ejemplo, o estar rodeado de personas que fuman. Exactamente, exactamente. Porque puede estar muy bien controladito, sin síntomas, pero si hay algún agente externo, el cigarrillo, por ejemplo, puede activarse el asma y comienzan de súbito los síntomas. De un momento a otro. Aún estando bien, se activan los síntomas. O sea, se activan los síntomas porque estos serían factores desencadenantes en todo caso. Adelita, cuéntenos, ¿qué hacer en caso de que alguno de nuestros amigos televidentes o radioescuchas están en su casa y de pronto un familiar, un vecino, un amigo, se le presenta una crisis asmática de un momento a otro porque se expuso a cualquiera de estos alergenos que acabamos de ver, que sea el humo, el polvo o alguna del polen, el pelo del gato, qué sé yo, del perrito, y comenzó a presentar una crisis asmática. ¿Qué hacemos en esos casos? O sea, ¿qué pueden hacer estas personas para ayudarlos? Hasta llevarlo al hospital, obviamente. Claro. Bueno, si es un paciente que ya tiene un antecedente de asma y puede que ya tenga una medicación rescatadora, que es el salbutamol en inhalado, que se utiliza en los inhaladores, que es lo que se usa últimamente, hay que utilizar esa medicación. Hay que utilizar dosis de dos PUF de salbutamol cada 15 minutos durante una hora hasta que el paciente salga de la crisis. En ese tiempo, esa hora, pues nos da la oportunidad de ver si el paciente está mejorando, si están pasando los síntomas o si no mejora y en ese caso tenemos que ir directamente a la emergencia de un hospital. En caso de no tener el salbutamol a mano, en caso de no tener un inhalador, no hay tiempo que perder y llevarlo lo más pronto posible a la emergencia. Exactamente. Un paciente asmático que no ha sido tratado, por ejemplo, es mucho más peligroso. Claro. Porque el que ya ha sido tratado por lo menos tiene su arma de emergencia, que es el salbutamol. Ya lo sabe y andan con esa arma, como usted la dice, que es el medicamento, en su cartera, en su mochila, donde sea, ellos saben que tienen que andar. Exactamente. Y ellos ya me imagino que ya prevén que podrían estar teniendo una crisis porque me imagino que hay síntomas previos antes de sufrir esa crisis. Exactamente. Por ejemplo, son la tos, ¿no? Sí, ya comienza con una tosecita, ya comienza con la sensación. No, fiebre en realidad no, porque no es una enfermedad infecciosa el asma, es una enfermedad inflamatoria. Pero sí puede haber fiebre si es que se complica. Exactamente. El asma puede complicarse con una infección. Ok. Virales comienzan, usualmente con procesos virales que pueden dar fiebre, pero si no se tratan pueden terminar en una sobreinfección bacteriana y llevar ya un proceso. O sea, si no hay complicaciones simplemente con los nebulizadores. Exactamente. Sin necesidad de antibióticos, no hay para qué dar antibióticos en estos casos. No hay para qué dar antibióticos si no hay una infección. De por medio. De por medio, exactamente. Y en casa, una terapia respiratoria casera, por ejemplo, doctora, ¿qué podría ser? Bueno, muchas veces... Pensemos en todo, que las personas que nos están viendo de pronto no tienen los recursos para ir a un hospital o les queda muy lejos un hospital. ¿Qué pueden hacer en casa? Bueno, tener un nebulizador en casa sería lo ideal para poder utilizar la misma medicación en alada. Si no es posible tener el nebulizador en casa, pues muchos usan vaporizadores, pero el vaporizador solo, solo con solución salina o las ollitas calientes en realidad no nos ayudan mucho. No nos ayudan mucho. Lo que ayuda al asma bronquial es el nebulizador y la broncodilatación. En realidad. Y ahí se le puede poner el medicamento. Y ahí se puede poner el medicamento. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. 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 Gracias.